¡Hola! En este nuevo tutorial te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre Paideia, una plataforma virtual que te facilitará la interacción directa entre tu profesor y tus compañeros de la clase a través de herramientas educativas y aplicaciones integradas. La principal diferencia con el campus virtual es que en esta plataforma sólo podrás acceder a los cursos en los que te has matriculado y sólo podrás interactuar con el profesor y los alumnos de tu horario. Sin embargo, ten en cuenta que algunos cursos como este pueden habilitar el acceso para todos los horarios. Primero, ¿cómo ingresa a Paideia? Para ubicar el enlace a Paideia deberás digitar en la barra de dirección de Google www.puc.edu.p y darle clic a Paideia. Otra opción sería digitar en el buscador de Google Paideia PUC y seleccionar la primera opción. En esta ventana le debes dar clic al botón ingresa a tu curso, el cual te direccionará a la ventana de acceso a Paideia. En ella deberás digitar tu código PUC y tu contraseña, que son los mismos datos que utilizas para ingresar a tu campus virtual. Segundo, ¿cuáles son las herramientas a las que puedo acceder? Al ingresar a Paideia, lo primero que visualizarás en esta pantalla son los cursos en los que te matriculaste. Al seleccionar un curso, encontrarás seis pestañas. La primera se llama Mi curso, la cual muestra los principales documentos informativos y actividades que el profesor considera importantes para el desarrollo de todo el ciclo. Aquí mismo encontrarás pestañas llamadas semanas, de la semana 1 a la semana 16, las cuales representan el ciclo académico. Si le das clic al más, podrás visualizar los documentos y actividades necesarios para desarrollar la clase de la semana seleccionada. También podrías encontrar evaluaciones. En este caso, deberás tener en cuenta el tiempo, si hubiera, el número de páginas y asegurarte de presionar Terminar intento y luego guardar y enviar para que queden grabadas tus respuestas y el profesor pueda corregirlas. En la pestaña Actividades encontrarás los siguientes íconos. Foros, tanto generales como de aprendizaje. En cada uno podrás ver la descripción, debates, tu estado de suscripción al foro y el tipo de resumen de correo o notificaciones por correo. Recursos, que muestran sólo los documentos colgados por el profesor para el desarrollo de las clases. Estos están divididos por semanas. Reuniones de Zoom, que muestra el detalle de las videollamadas programadas por el profesor. Aquí podrás ver el tema, la hora de inicio, la duración en minutos y las acciones derivadas por el docente. Y tareas, que muestra cada tarea asignada, la fecha de entrega, el estado de la misma y la nota. Si deseas hacer entrega de una tarea, deberás hacer clic en el título de la misma y seleccionar Agregar entrega. Aquí deberás hacer clic en este ícono, luego en Seleccionar archivo y finalmente en Subir archivo. En la pestaña Calendario podrás encontrar las actividades programadas por mes para que puedas organizarte adecuadamente. En cuanto a la pestaña Notas, esta muestra los criterios de tus calificaciones y tu progreso en el curso. En la pestaña Participantes podrás conocer a todos los integrantes del curso, como el profesor y tus compañeros de clase. Aquí tendrás la facilidad de ver los grupos formados y el último acceso paideia de cada uno de tus compañeros. Finalmente, en Otros, podrás acceder a tu correo PUC mediante este enlace. No olvides que puedes regresar a la pantalla de inicio haciendo clic en volver a mis cursos, para que puedas descubrir tus otras asignaturas. Tercero, ¿cómo cierro mi sesión? Para salir de Paideia, debes hacer clic en Cerrar sesión. Si tienes abierto paralelamente tu campus virtual o tu correo PUC, estos también se cerrarán. Ahora sí, estás preparado para entrar a Paideia. Es tu turno.